¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito el día de hoy les vuelvo a traer otro haul porque a mí me encanta y yo creo que ustedes también, no tengo idea pero espero que también les guste Como dije en uno de mis videos anteriores he comprado algunas cositas y como estaba estudiando no podía hacer videos Ahorita que tengo un poquito de tiempo decidí, bueno, vamos a hacer esto ¡Let's do it! Antes de empezar el video no olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter No olviden seguirme por acá en mi Instagram donde subo constantemente algunas historias, algunas fotos, videos, entre otras cosas Ahí se pueden enterar de todo el chiste Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video Bueno, para empezar me pedí este shortcito de aquí Es un jean, es que decidí comprarme jeans porque, bueno, siempre me ha dado miedo comprar en páginas chinas sobre todo jeans Porque sabemos que ellos no tienen mucha pierna ni mucho cuerpo Y como yo soy una persona caderona, tengo cadera y tengo gusto Se me hace difícil la parte de los shorts, se me hace difícil los pantalones y en algunos casos algunas blusas Me pedí este shortcito de aquí, la verdad, la cintura parece que está pequeña Pero las caderas parece que está bastante bien Vamos a ver qué tal Este lo compré en la talla M Pero lo pedí en M porque, como ven, corre bastante en la parte de las caderas Pero respecto al short, no tengo ninguna queja Me queda súper bien en la cintura Lo que no me gusta mucho es cómo se me pone en la parte de aquí Como pueden ver, se me hace una roda media extraña Y no sé, sinceramente, cómo arreglarla Tal vez ahí La verdad, yo creo que este short, yo me lo pondría con algo, otro short por debajo Porque siento que es muy exhibicionista para mi gusto Pero, no sé Está bastante simpático El outfit no me desagrada Esta es otra prenda que también ha estado bastante de moda Así que decidí probarla Es esta blusa de aquí con corazoncitos La verdad, se ve súper linda Vamos a ver si queda salir a la calle con esto Lo he comprado en XL Pues, yo supongo que esto me va a quedar medio grande No sé, vamos a ver Aquí está la blusa O sea, puesta se ve bonita Pero tengo un comentario sobre la blusa La parte del cuello casi no me pasa por la cabeza La siguiente que me compré porque pensaba ir al Pride, como digo Es este suétercito abrilito Bueno, este es así Parece que sí me queda súper bien Esta de aquí me la compré en la talla L también Vamos a ver Se ve súper cute Para ponerme con alguno de los shorts Bueno, esta es la siguiente prenda Es la blusita Como la pedí grande Me queda hinchita Pero no me incomoda, la verdad Se ve bonita Se ve cute Bueno, la siguiente prenda que me compré Es esta de acá Esta de acá Es un tipo de falda short Pero me gusta porque Esta parte de adelante Es como si fuera la parte trasera Y Tengo cuatro bolsillos Me parece muy bonita Y es como una de las prendas que más me emocionaba Esto lo compré en la talla L Y con mucho miedo Así que vamos a ver qué tal me queda O sea, miren Se ve precioso Me encanta O sea, me queda un poquito grande en la cintura Pero no me desagrada Este de aquí Yo lo vi y parecía un corset Pero amigos, ¿ustedes creen que esto es un corset? Está súper chiquitito Yo creo que esto no me da O sea, si es de calificarlo horitas Horitas Le pongo un tres Es súper chiquito Hasta el busto está chiquito Y esta es la talla L Bueno, esta es la siguiente prenda Les dije Esto está demasiado grande Y el busto está demasiado pequeño Miren, me queda enorme Esta prenda fue un fail total Porque ni siquiera me aprieta Esta es la siguiente prenda que me compré La verdad me gusta bastante Es rosadita Y tiene los corazoncitos Me parece tan bonita La verdad me compré estos shorts Porque quería irme al Pride con esta ropa Pero ya pasó junio Y nunca llegó la ropa a tiempo Me llegó en julio El tiempo O sea, cuando grabé este video No sé cuándo lo edité Lo grabé en julio Y entonces ya había pasado al Pride Triste, pero cierto Bueno, me compré este shortcito Este es en la talla L Si no me equivoco Sí, en la talla L Bueno, este es el siguiente conjunto El short la verdad Me queda un poquito bastante grande Tanto en cintura Como en cadera Así que esta iba a ser mi blusa Para el Pride Y no la he visto para nada Hablemos de la calidad Está preciosa O sea, toca la tela y está hermosa Hablemos de su tamaño ¡Qué chiquita está! Y no hablo por... Por el... O sea, está súper cortita Ok, yo creo que esto sería para la playa Y la verdad no tengo idea Cómo vaya a ser Este de acá lo compré En la talla L O sea Es talla L Y se ve tan chiquito Esto me preocupa Y la blusa Como pueden ver Es corta Es súper corta Así que Si no tienen pena Andar por la vida Mostrando este sector de aquí Pues La verdad está bonito el color Me gusta Se supone que las mangas Son bombachas Y pues Supongo que para ir a la playa No está mal Pero no sé si pueda estar Un día normal Con una blusa así Porque yo soy bastante tímida Con mi cuerpo ¡Ay, este es precioso! Miren esto de aquí O sea, no puedo Está precioso Se ve precioso Ah, la tela no está mal No me encanta Pero no me desagrada tampoco Sí, no me desagrada El vestido se lo ve lindo Tengo que ver cómo me queda puesto A ver si me queda Pareciera que sí Pero está precioso Vamos a ver Vamos a ver Este de aquí Yo creo que es una talla M No Este de aquí es la talla L Pues Se lo ve chiquito Para ser L Hablemos del siguiente fail Primero me falta busto Miren cuánto me sobra O sea, me sobra bastante La verdad no creo que esto tenga solución Bueno, tal vez si me lo pongo así Porque me queda bastante grande Y el vestido no me apreta nada Así que No se aprecia la forma Pero Esto se vería precioso Tal vez si me lo hubiera comprado En una talla más chica La historia sería completamente diferente Esto de aquí Hablemos de la calidad Esta tela No me gusta Se siente media extraña La verdad Tiene una textura Como si fuera pana Pero no creo que sea pana Bueno Aquí dice que es 90% poliéster Y 10% nylon El color No es que me encante Sinceramente Yo pensaba que era un café más oscuro Este de aquí lo compré En la talla M Este si me queda ajustada La parte de la cintura Y bueno Se ve como Un poquitín Bastante corto Pero si podría salir Con este en la calle El problema es El que tengo Es con el color No me termina De agradar mucho Pero Está bonito el modelo Lo que no me gusta Es la tela Miren Esta preciosura Esta es otra cosa Que me compré Me compré Estas mediecitas Son de estas Son como transparentes Pero Se ven tan cute Miren Tiene aquí un unicornio Y este de acá Tiene heladitos Y este de acá Bueno Rayitas de colores Y este también Tiene heladitos Bueno Estas van Estas mediecitas Bueno Le compré Estos collercitos Compré Tres collares Dos para mis gatitas Porque tengo gatitas Si ustedes me siguen En Instagram Ya saben que tengo gatitas Y una para mi bendición Ya se les voy a mostrar Y si ustedes se preguntaban Aquí está el collercito De mi bebé Pero como ella Es peludita Miren Aquí está No sé si lo pueden ver Pero aquí está El collercito Ella es el amor De mi vida Y estos aretitos De aquí Los compré Para el fry Y no me los pude poner Pero están preciosos Bueno amiguitos Como ya vieron Ahí están las prendas Aún no me las he probado Voy a terminar De grabar esto Y me las voy a probar Y voy a hacer Las tomas Para que ustedes Me digan Que tal Si les gustó Díganme Que prendas Les gustó En la parte de abajo Toda la ropa Pues hubieron Prendas buenas Hubieron prendas Que no me quedaron Hubieron prendas Que eran bonitas Pero que no me quedaron Bien Así que bueno Pueden ver que La ropa de Shein Hay cosas buenas Como hay cosas malas Y bueno Ahora sí Volvamos con La NAC del pasado Para que ella Termine el video Bueno Eso fue todo el video Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual Dale like Dale like No llámeme Solo denle like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo Con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter Y bueno Sin más que decir Me despido Bye